Con mucho cariño, HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Tirando la casa por la ventana, se encuentra Claudiet Alexandra Villeda, ya que cumple 23 años de edad, que este día la pasas increíble rodeada de tus seres queridos que tanto te aman. Le deseamos un feliz cumpleaños a Emily Sánchez, ya que cumple 5 años de vida hasta la novia de Honduras, la ceiba, que cumplas muchos años más. Celebrando su natalicio, se encuentra la princesa más consentida de la casa. Hasta Tela Atlántida, le deseamos un feliz cumpleaños a la bella Madison Rodríguez, por estar arribando un año más de vida. Que Dios conceda los anhelos de tu corazón y que este día la pasas increíble. Con mucho cariño, le deseamos un feliz cumpleaños a Alexis Urmeneta, por estar arribando un año más de vida. Que este día la pasas rodeado de tus seres queridos que tanto te aman y que cumplas muchos años más. De manteles largos se encuentra Arnold Cantarero. Le deseamos un feliz cumpleaños por parte de sus hijos, nietos y demás familiares. Que este día la pasas rodeado de tus seres queridos que tanto te aman. Hoy cumple 5 años de edad el niño más consentido de la casa, Andrés Cerrato. De parte de sus seres queridos, le deseamos siempre un feliz cumpleaños y que este día Dios derrame bendiciones a tu vida. Con mucho cariño, felicitamos a Samuel Antonio Toro, hasta Olancho, que cumplas muchos años más y que Dios derrame muchas bendiciones a tu vida. De parte de sus padres, le deseamos un feliz cumpleaños a Antonella Guerra. Esperamos que este día la pasas increíble, ya que cumples 9 años de edad. Que Dios derrame bendiciones a tu vida y que conceda cada anhelo de tu corazón. Felicitamos al niño más consentido de la casa por estar cumpliendo su primer añito de vida. A Lían Hernández, de parte de la familia Hernández, que cumplas muchos años más. Y recuerda que tu familia te ama mucho. Con mucho cariño, HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. ¡Gracias!